hola bellas espero que estén muy muy bien yo soy Katy por si no me conocen yo quiero mostrarles a ustedes cómo organizo esta área que es el área de los esmaltes de las cosas de las uñas yo tengo mis cosas en este mueble está hecho un desastre porque últimamente he estado aplicando mi esmalte y los voy dejando acá aparte de eso tengo algunos productos nuevos que tampoco he organizado y luego en este cajón guardo los demás artículos de las uñas como pueden darse cuenta en este momento tengo un reguero por todas partes y es porque es la época del año en que organizó de nuevo mi cajón de maquillaje estamos empezando año y pues quiero este mes hacer todo lo que me corresponde para mantener organizada mis cosas primero voy a colocar todo en el piso voy a empezar a sacar qué es lo que voy a dejar y con qué es lo que me voy a quedar entonces si quieren ver cómo organizó esto como organizó todo mi cuarto de maquillaje por favor quédense viendo este que es el primer vídeo de esta serie bueno bellas espero que puedan ver más o menos pero lo que voy a hacer es quitar todo esto y lo voy a colocar en el piso esto como ya lo pegué antes sale súper fácil así ya les muestro cómo lo tengo ahora a quitar todo esto para limpiarlo también esto es un individual que compré en home center es para la mesa del comedor pero me pareció que se vea bonito acá y como aquí tengo cositas doraditas entonces pues lo tengo voy a usar esto para limpiar ya que es un limpiador para madera a mí me gusta agregarle esto al trapo aunque voy a limpiar porque pues así ocupó menos producto vuelvo a colocar el individual que tenía antes que hay una tachuelita que debería remover porque aquí tenía antes al principio traté de colocar el espejo en esta parte y pues no me resultó porque tenía que poner esto al principio solamente iba a colocar uno de estos cajones al final decidí colocar tres pero bueno es otro cuento ahorita después les muestro en otro vídeo de pronto los algodones los guardo en esto esto es un tarro que compré en esta tienda candilicios que es una tienda pues de dulces y me gustó mucho para guardar los algodones nunca he guardado dulce ahí en una dulcera pero yo lo utilizo para guardar los algodones y yo los coloco aquí para que no se vea esa cosita que está allá ahí siempre lo coloco y lo que coloco aquí es siempre este esmalte que es de la marca a evolucionar y es súper bueno y súper económico no me reseca las uñas no mejor dicho me cuida bastante y no es fuerte esto es un secante para uñas que siempre lo tengo ahí me encanta es de esta marca no la he vuelto a encontrar la verdad y siempre lo ando buscando pero mientras tanto compré este que compré en españa y me ha salido muy bueno y aquí tengo un esmalte que es libre de acetona aquí tengo esto también que son como los versos del sagrado corán y bueno me gusta tenerlo ahí porque se ve bonito y porque me gusta también tenerlo ahí y bueno ya lo voy a mostrar cómo hago con el enredo de los esmaltes antes de colocarlos acá sé que se ve oscuro pero lo primero que voy a hacer es sacar todo esto de acá y esto me lo llevo al baño y lo lavo con jamón obviamente vivo en el desierto entonces pues todos bastayeron de polvo todo el tiempo aquí tengo todos mis esmaltes los voy a rodar y aquí tengo esto ya lo he lavado y está seco y todo incluso hasta lo lave con este líquido con que se limpian los televisores y los computadores para que se diera para que el acrílico no perdiera su transparencia esto es un mueble acrílico que compré hace tiempo se suponía que esto acá tenía unos unas bolitas como un ley si se usan y esto se movía o sea esta base quedaba fija y uno podía mover esta pero yo lo dejé fijo porque yo lo necesito fijo para mis esmaltes lo que voy a hacer es limpiar cada uno de mis esmaltes e irlos colocando acá y voy a sacar aquellos que pues no ha utilizado mucho tiempo o que ya están viejos y que necesitan ser desechados voy a sacar los viejos para botarlo y voy a hacer dos secciones uno para botar y otro para regalar los que vaya a botar puede que lo utilice una manualidad más adelante voy a sacar algunos para regalárselo a mi primo en esta parte de acá me gusta colocar los esmaltes demás que lo que voy a empezar a colocarlo aquí y tengo pues mucho es la marca que más me gusta prácticamente voy a irlo limpiando y lo voy a colocar acá en este cajón yo aquí tengo mis cosas como extras y tengo algunas uñas postizas que poco uso pero las tengo ahí en caso de que se me parta una y yo tenga alguna ocasión y me toque colocarla para estar en la casa no me colocó uñas postizas realmente aquí está un set que es de unos esmaltes algunas plantillas esto yo lo tengo desde hace mucho tiempo son unas plantillitas para hacer como stickers en las uñas pero del mismo esmalte aquí tengo esto que yo les hice un vídeo probándola usándola y bueno se llama french wrap y es súper buenísimo si no han visto ese vídeo se lo voy a dejar en la parte de abajo y es una idea súper rápida y súper fácil para momentos de apuros y bueno pues aquí tengo algún otro tipo de cosas que luego le mostraré después que organiza porque como pueden ver está bien desorganizado terminamos con esta parte y terminamos con este cajón aquí están todas las cositas como que extras que no uso tan a menudo las uñas de las que las uñas que les muestro al principio está que para estampar un set de uñas con el que es un vídeo hace algún tiempo si quieren se lo dejo en la parte de abajo que cosita como para quitar cutículas limas cositas de adoro me gusta tener estas cositas no son como muestras de uñas que colocan el nombre del esmalte y pues aquí están los esmaltes que con los que me queda de algunos que no están acá pero esto estaba hasta acá y ahora saqué otra cantidad de esmaltes que no necesitaba la verdad aquí lo que tengo son mis esmaltes los tengo más o menos organizados por colores no están full full organizado por colores trato de colocar lo que son escarchas juntas para encontrarla más fácil pues y para aquí tengo algunos nuevos que no me que no usado y también necesito pues pintar esta cosita con esos nuevos pues porque no tengo ahorita me toca comprarla por internet y esa la consigo en timal.com entonces es súper fácil ya tengo todos mis esmaltes guardados acá abajo tengo lo que son como para preparar uñas tengo los esmaltes transparentes los de base todo esto que están aquí delante son esmaltes base y la mayoría de los que están atrás son top coat o sea para colocar al final dar una miradita de cómo se ven los esmaltes así así los encuentro así se me facilitan chicas en esta parte están los rojos pues me gusta mantener las uñas rojas un color que me gusta bastante las uñas luego van los rosados o hot pink acá tengo los de essence lo que son un efecto gel los tenemos un tico acá acá tengo los demás los pequeñitos es un desecador rápido y aquí tengo pues un aceite para las uñas y otros esmaltes tengo acá aquí abajo en esta parte tengo esto que se usa para colocar alrededor de las uñas cuando la estampamos y hacemos algo para que no nos quede todo el esmalte regado tengo esto que son unas gotitas para cuando de pronto me estoy haciendo las uñas y me corto por error o me retiro mucho mucha piel si también coloco esto para que no me vaya a dar infección acá detrás de un diluor de esmaltes acabas de una esmaltes que comprenda eso que son súper baratos esto que es para como un lápiz y esto es como para limpiar también alrededor de las uñas y esto que es para cuando uno tiene las uñas muy amarillas muy manchadas esto es buenísimo para recuperarlas aquí tengo todos mis esmaltes de másclo ellos están juntitos pues me gusta tenerlo este es el único la verdad de color y este es el único escarchado que tengo porque los demás los demás son rojos y vino tintos y negro o sea toda esa gama de vino tintos y oscuros son los que me gustan más de másclo es lo que hay se ve así aquí en este cajón pues están las cositas que le dije al principio y bueno belleza así es que tengo organizado mis esmaltes de uñas y cositas para las uñas en general espero que les haya gustado este vídeo voy a irle mostrando poco a poco como tengo organizado pues mi área de maquillaje mi área de belleza en esta habitación no les muestro ahorita todo porque está hecho un reguero es el momento en que yo empiezo a sacar cosas que ya están vencidas o que ya no voy a utilizar por mucho tiempo o no he utilizado y dejar que otra persona las aproveche y también puede sacar otras cosas que he comprado otras cosas que de pronto quiero probar y tenerlas en uso cualquier pregunta sugerencias saben como siempre les pido que me la dejen en la parte de los comentarios yo por ahorita me despido mandándole muchísimos visitos deseándole muchísimas bendiciones y dice mucho que yo los espero aquí en belleza bye kati chao